Hoy se ha filtrado un vídeo que muestra lo que parece un helicóptero militar estadounidense abriendo fuego sobre periodistas desarmados. Doce millones de personas han visto ese vídeo. Deja de repetir que es una web pequeña. ¿Qué es lo que buscan? La verdad, justicia, el sueño americano. El hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia. Dale una máscara y te contará la verdad. Dos personas y un secreto. Así empieza toda conspiración. A mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes. Este banco oculta millones en paraísos fiscales. Hundiremos a esos cerdos. El expresidente del banco más importante de Islandia ha sido acusado de fraude. Nos acabamos de cargar un gran banco. Sí. Es bestial. El coraje es contagioso. La Casa Blanca ha denunciado hoy la filtración de más de 90.000 documentos militares. Ha revelado la identidad de cientos de informadores. Sus vidas corren peligro. Quiero los nombres de las fuentes que podrían sufrir daños si eso se hace público. Vienen a por nosotros. Hay que publicarlo ya. Es la mayor filtración de material confidencial de la historia. El Guardian, el New York Times, los tienes a todos de tu parte. Esto va a cambiarlo todo. Es una amenaza para la seguridad nacional. Es cuestión de supervivencia. Corren peligro. Y la vida de los civiles en estos conflictos armados. De haber habido alguien como usted, el muro de Berlín habría caído mucho antes. Habrá una grave crisis internacional. Si quieres hacerlo, tiene que ser ya. Tenéis cinco segundos. ¡Cinco segundos! ¡Te pasa muy tiempo! Es por ti, por tu ego y por tus mentiras para lograr tu objetivo. Esta información debe conocerla el mundo. Hay que callar a esa gente. Miente. El Times miente. Si quieres la verdad, debes buscarla tú mismo. Eso es lo que les da pánico. Tú.